Estuvo maravillosa. Me impresionan mucho estas obras. Hacen que nos demos cuenta de lo importante y valiosa que es la vida. ¿Quieres tomar café? Claro. Conozco una cafetería que te va a encantar. De verdad es muy bueno el café de ese lugar. ¿Qué dices? Es por allá. Buenas noches. Mi esposa hizo una reserva. Gumus Adoglu. La señora Gumus esperó un buen rato y luego se marchó. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Bert? ¿Qué haces aquí, tío? Debes abrigarte, hijo. Hace mucho frío y te puedes resfriar. Preparé esto especialmente para ti. Tiene chocolate. Está recién preparado. ¿Te acordaste de que es mi bebida favorita? No olvides que yo te críe. Es obvio que sé lo que te gusta. Sé que ni para ti ni para bajar. He sido la mejor madre. Era difícil con mis propios hijos, pero hice lo que pude. Tú lo entiendes, ¿verdad, querido? No te preocupes, tía. ¿Cómo quieres que no me preocupe? Es importante. Ay, tus padres dejaron esa labor en mis manos. Dime, ¿qué te preocupa? ¿Por qué no me cuentas todos tus problemas, hijo? No pasa nada. No digas eso. Yo sé que pasa algo. Bajar no la quiere porque es modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes tanto sobre todo lo que pasa? Las fotos de esa muchacha están por todos lados. Que el abuelo no lo sepa. No le digas a nadie que ella es tu novia. Pero la actitud de bajar no es la correcta. Uno debe respetar las decisiones ajenas. Y si es modelo, no es su problema. A mí me encantó. En serio, es muy hermosa. Tú también le encantaste. Dijo que te ves muy joven. Ay, Dios. Zeynep, esta es la primera vez que alguien hace algo lindo por mí. Me sorprendiste mucho. Estoy feliz. Me alegro. Pero eso no es todo. La sorpresa viene luego. Te llevaré a un lugar donde preparan las mejores anchoas de Turquía. Te van a encantar. Te van a encantar. Kumus. No estás durmiendo. Lo sé muy bien. Vamos, habla conmigo. Te entiendo perfecto, pero escúchame. No debes sacar conclusiones si aún no me has escuchado. Entonces hablaremos luego. ¿Qué? 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 No. No, no. Mehmet Zikri. ¿Aló? ¿Cómo está, padre? Bien, hijo. ¿Y tú? No dejaste el expediente. ¿Por qué no lo hiciste? Escucha, habrá una cena mañana por la tarde. Prepáralo para poder investigarlo. No quiero estar desinformado. Lo siento, padre. Iba a casa, pero regresaré a la oficina de inmediato. Buenas noches. Volvamos, olvide algo. ¿Crees que ese fue el factor decisivo? Mi mamá está buscando un aprendiz para entrenar, al igual que mi abuelo. Dime, ¿cómo va todo contigo? Nada mal. Hago lo que puedo. Hijo, ¿acaso crees que soy ciego? ¿Crees que no noto el brillo en tus ojos? Has cambiado muchísimo. Papá, ¿por qué todo es tan difícil? No es tan así. Para algunas tú les haces la vida difícil, pero otras hacen que tu vida sea difícil. Escucha, un hombre encuentra a un genio y le pide un puente que conecte los mares. Y el genio le dice que pida otra cosa. Ten en cuenta que los océanos son enormes. Y él lo piensa. Y después de un rato, el hombre decide. Le pide la capacidad de entender a las mujeres. El genio lo mira y le dice al hombre, ¿cuántos eran los puentes que querías? Encontrar un lenguaje común en la pareja de verdad es un logro, hijo. Es muy difícil entenderse. Si lo logran, comienza a crecer el amor. Papá, mamá, mamá es una mujer realmente hermosa. Pero no sabía que la amabas de esa forma. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están levantados? Si se van a ir porque llegué, puedo irme. No, nada de eso. Solo estoy un poco cansado. ¿Papá? ¿Irás conmigo mañana? Ajá. Necesito que me asesores. De acuerdo. Iré. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Recuerden, yo quiero un líder. Ese es el señor Osilhan, ¿no? Sí. Es el señor Osilhan. �ética. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!